Estoy acá como el becario del Fulbright, entonces trabajo como asistente profesor en el Departamento de Asistencias Humanas, específicamente en el profesorado de inglés y la tecnicatura de lengua. ¿En qué podés ayudar a los estudiantes que quieren participar en el programa Fulbright? Bueno, yo tengo mucha experiencia escribiendo ensayos personales y haciendo aplicaciones porque el proceso de obtener una beca como el Fulbright es bastante difícil. Entonces puedo ayudar en el proceso de escribir en inglés y cómo manejar una entrevista con la comisión del Fulbright. ¿Qué te gustó de Argentina y de esta universidad? Bueno, lo que me gusta mucho de esta universidad es primero el campus, que es un propio campus que no hay mucho en la mayoría de las universidades que están afuera de los Estados Unidos con el concepto de un propio campus en su propia tierra. Y bueno, la gente es muy amable, los estudiantes, los profesores me han ayudado mucho en mi proceso y bueno, mi vida diaria acá, que tengo siempre mil preguntas para hacer las cosas que para mí en los Estados Unidos son muy sencillos. Por ejemplo, no sabía cómo pedir en la carnicería, entonces una amiga me ayudó, como me hizo una lista de todos los cortes del carne y cosas así, que son muy amables todos los estudiantes y la gente acá en Río Cuarto. ¿Qué le dirías a esos estudiantes que están pensando en anotarse en el programa? Hazlo, que no vas a recibir nada si no apliques, entonces hay que intentar y ese es como primer paso, intentar.